¿Te ha pasado alguna vez de que queriendo saber más de Jesús, compras un libro y a veces es difícil de digerirlo porque quizás está fuera del alcance académico tuyo, o simplemente el autor no dice lo suficiente o los temas que quieres saber para defender tu fe? Bueno, yo te traigo este libro que te podrá ayudar a defender tu fe y a conocer más sobre nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Como siempre, comenzamos en esta unboxing o en esta reseña del libro, mostrando que el libro viene del inglés, es Jesús Historia por John Dixon y es Jesús Realidad o Ficción. Llama la atención de que han hecho todo lo posible para que parezca el libro casi igual. Solo que el número de páginas no son iguales. Vamos a ver aquí cómo se llama, aún aquí está Zacharias Institute, aún estaban ahí, aún no se supo. No se había sabido todo lo de Zacharias, pero bueno, ya se sabe. Deben Wenham, Wycliffe Oxford, Wycliffe Oxford. Es prácticamente lo mismo el libro, es muy impresionante cómo Klee ha hecho esto. El libro original es de... Aquí pueden ver cuánto pagué yo por ello. Es originalmente de... Vamos a ver. De 157 páginas, mientras que el libro en español es de... De 173, claro. Es más grande la... No sé si pueden apreciar ahí, pero es un poco más grande la letra en español, así que es mejor para los ojos. Bueno, este libro originalmente fue publicado en 2019. Esta 19, mientras que el libro en español fue publicado en el... Vamos a ver, 2021. O sea, que dos años no es tanto tiempo como antes, que eran años y años y añales. Y eso es lo que... Bueno, ya vamos al lado de este... Ya saben que este es el inglés. Es casi lo mismo. Tiene la foto de John Dixon. Tiene un bachiller de teología y un PhD. Y es un juez de paz. PhD. Aquí está la... En español no tiene eso, claro. Pero sí explica acerca del autor. Aquí está. John Dixon es licenciado en teología, doctor en filosofía y juez de paz. Hablemos de esto, entonces. Un poco solo de su... De lo que está hecho. Está muy bien hecho el libro. Se puede abrir. Es la letra grande. El libro está compuesto de... De... Diez capítulos que voy a estar hablando a continuación. Es algo bueno porque tiene... Miren, no solamente tiene letras, sino que también tiene a veces... De vez en cuando tiene algo interesante de ver para que nosotros podamos apreciar lo que se está hablando. Aquí tiene... Una cosa que me gusta de John Dixon es que pone lecturas al final. Y no solamente pone lecturas de la Biblia. En muchos casos pone también lecturas de... Por ejemplo, aquí vamos a ver Alejandro el Magno. Y va a poner lecturas de otros personajes. Lecturas... Por ejemplo, aquí la lectura de Anábasis de Alejandro. Y también ahí está más la Biblia. Y retazos de Jesús. Durante el libro, él hace mención de muchos... De muchos otros autores. Entonces, vamos a ver los capítulos. Vamos a ver los capítulos. Aquí. Historia y realidad. La fe en la historia. Cómo hacer que me trague mi Biblia. La búsqueda histórica de Jesús. Profeta liberal, mártir, sacrificado. ¿Qué puede enseñarnos Alejandro Magno sobre la historia? Retazos de Jesús. Pablo, una llave maestra para acceder a Jesús. Excavando cosas. Grandes expectativas. Epílogo. Jesús, realidad o ficción. Bibliografía adicional. Y la bibliografía adicional quisiera que la viéramos. Los evangelios, claro. Pero también habla de libros como James Digidan. Lo voy a poner más cerca. James Digidan. Jesús recordado. Editorial Verbo Divino 2009. Dice aquí. Mi libro favorito sobre Jesús. El de mayor calado histórico. Y el que recomiendo a mis alumnos. Por encima de todos los demás. Es J. Digidan. Acordémonos que él está enseñando. A nivel maestría. De eso está hablando él. No está enseñando a nivel licenciatura. También a nivel licenciatura. Pero más que todo. Maestría. Un repaso realmente sencillo. A lo mejor. De la mejor edición sobre Jesús. Que solo ocupa 120 páginas. Es Richard Bocamp. Estos son estos libros. Que he sacado. Surprest. Que son siempre. Bien cortitos. Un manual excelente. Que de Jesús. Sobre Jesús. Que estaría en un punto intermedio. Entre Dan y Bacamp. Respecto a su nivel académico. Es Graham Stanton. Jesús y el Evangelio. Desclair de Brueger. Tema Bíblico 2008. También está uno de mis libros favoritos. Entre los análisis recientes. Sobre la cuestión más amplia. La existencia de Dios. Y la relevancia de la fe. En nuestra época. Su clara es Timothy Keller. La razón de Dios. Creer en una época de escepticismo. Una defensa clásica. La creencia cristiana común es. Mero cristianismo. De C.S. Lewis. Y también el libro de N.T. Wright. También tiene muchos libros acerca de eso. Un argumento a gran escala. En favor de la existencia de Dios. De Berley Hart. La Experience of God. En español. En inglés. Mi propia exposición. Para el gran público. Sobre la vida de Jesús. Y el contenido esencial. De la fe cristiana. Es simple Christianity. Beyond religion. Esta es otra de las cosas. Que él nos muestra. Que tenemos que hacer. También he escrito. Una introducción a la totalidad. De la escritura cristiana. Antiguo y Nuevo Testamento. A doubt their skies to the Bible. Desgraciadamente. Muchos de estos. Como podrán ver. No están disponibles en español. Pero. Yo le llamo a esto. James Digitan. Fue Jesús recordado. Es de sus estudiantes. Y me gusta lo que dice. Él mismo. Dixon. Dice aquí. Un manual excelente. Sobre Jesús. Que estaría en un punto intermedio. Entre Dan y Bocam. Respecto a su nivel académico. Climes tanto en Jesús. Y el Evangelio. Porque Bocam. Y. Bocam es bien accesible. No. Bocam es accesible. Mejor dicho. Dan es más difícil. Y el grupo. Y el que estaría en medio. Sería Stanton. Así que. Tienen. Tienen dos. Como se llama aquí. Tanto. Dan como Stanton. Y también. Mero cristianismo. De C.S. Lewis. Así que. Este libro. Es bueno. Como acabo de decir. Este libro. Me costó 15 dólares. Me costó más barato. Que lo compré. En el 21. Me costó más barato. Que. Que el propio. En inglés. Verdad. Cuando lo compré. Cuando. Cuando. Porque. Aquí en Australia. Están aquí. Dice aquí. Una cosa que aquí están haciendo. Manufactured. By Amazon.com.au. Sydney. New South Wales. Australia. Sydney. Están imprimiendo. Libros aquí también. Bien. Y será esa la razón. Por la cual. Ya cerraron. Este mes. Cierran el book depository. Quién sabe. Pero bueno. Vamos a entrar entonces. A hablar acerca. De lo que se trata. Este libro. Adentro. Vamos a hablar. De lo que. Trata el libro. Entonces. John Dixon. Es uno de los pocos oritos. Que escribe. Sobre la erudicción. Histórica. Contemporánea. De Jesús. De una manera atractiva. Y con los pies en la tierra. Su libro reciente. ¿Es Jesús historia? No sólo responde. En español. Es Jesús. Es Jesús. Realidad o ficción. No sólo responde. Las preguntas. Históricas. Más apremiantes. Planteadas. Por los escépticos. Acerca de Jesús. Y el Nuevo Testamento. Dixon también. Muestra. Cómo los historiadores. Tanto cristianos. Como seculares. Analizan. Y evalúan figuras. Y fuentes antiguas. Y esto lo vamos a ver. En los primeros capítulos. Atacando las afirmaciones. Una falsificación. Desimpresión. Por ejemplo. Historia y realidad. Nos dice. El fuente. Un puente al pasado. Lo que puede decirnos. El 1% de evidencias. Incompleto. Pero íntimo. Él nos va. Un libro de historia. Como sabemos. Lo que sabemos. Esto es importantísimo. Nos está enseñando. Cómo nosotros podemos entender. Y rehacer. La historia. La fe. En la historia. Bueno. Los primeros tres capítulos. Abordan la pregunta. ¿Existió Jesús? Como podemos ver aquí. Historia y realidad. La fe en la historia. Cómo hacer que me trague mi Biblia. Existió Jesús. La literatura atea reciente. Da la impresión de que la existencia de Jesús es cuestionable. Y que los evangelios son en su mayoría fabricaciones. Dixon explica. Cómo se hace la historia. Cómo los historiadores estudian a Jesús. Y la dificultad de afirmar que Jesús nunca existió. Destaca dos puntos. Primero. El estudio del Jesús histórico. Es una vasta disciplina secular. Que se encuentra en las principales universidades de todo el mundo. Y está dirigida por académicos. Con diversas convicciones religiosas. Con un grupo tan diverso. Sujeto al proceso de revisión por pares. Ningún erudito podría producir una erudicción. Cescada o fraudulenta. Sobre la existencia de Jesús. Así que cuando existen muchos que creen que Jesús no existió. Dixon demuestra en este libro. En estas páginas. De que no. Que eso no existe. Y lo vamos a ver a continuación. En segundo lugar. Después de siglos de aplicar. Una metodología histórica rigurosa. Al hombre nazaret. Los eruditos saben más acerca de Jesús. Ahora que cuando comenzó la búsqueda de Jesús histórico. Y esto de Jesús histórico. Es algo que. Si ustedes han seguido este canal. O han seguido en Facebook. Yo estoy enseñando esta clase de Jesús histórico. No se habla mucho. En el mundo de habla hispana. Pero es algo que a mí me interesa. De hecho. Los eruditos son menos escépticos. Acerca de Jesús. No más. Dixon cita a E.P. Sanders. Como representante de expertos seculares. En el campo. Y cuando. Yo creo que Dixon hace un error. Hacer esto con Sanders. Porque Sanders. Fue. Porque ya se murió. Sanders fue luterano. Sanders. No es lo que estaba. Como lo define Dixon. Pero en fin. Sanders escribe. No hay dudas sustanciales. Sobre el curso general de la vida de Jesús. Cuando y donde vivió aproximadamente. Cuando y donde murió. Y el tipo de cosas que hizo durante su actividad pública. La afirmación de que Jesús nunca existió. Sostiene Dixon. Prácticamente no tiene vigencia. En la erudicción contemporánea. Y esto lo podemos ver. O apreciar. Mejor dicho. En la página. En la página 39. En la página 33. Donde dice aquí. Dice. Hace unos años. Un 18 de diciembre. Unos amigos y algunos colegas me contaron. Que en la prensa más leída. Había aparecido un artículo. Donde se sugería que la historia de Jesús. Era totalmente dudosa. Como se nota. Que ya está aquí la Navidad. Pensé. Todos los años publican cosas así. Por la fecha. Por esta fecha. Es cierto. Pero esta. Pero. Esta vez fue distinta. Las redes sociales. Estaban plagadas de menciones y retweets. Del artículo. Porque lo habían publicado. En el venerable Washington Post. Y parecía ir más lejos. Que el habitual desprestigio. Educado de algún elemento. Y concreto. De la historia de la natividad. El autor concluía triunfualmente. El artículo. Diciendo que en la última línea. En resumen. Es evidente. Que hay buenas razones. Para poner en duda. La existencia histórica de Jesús. Por no decir. Que fue directamente improbable. Y aquí está la. En el libro. Van a ver ustedes. El link. De donde se puede encontrar. Tal cosa. Bueno. Entonces. Ningún erudito. Respetable. Considera la idea. Si alguien lo duda. Dixon sugiere. Que eche un vistazo. A cualquier artículo académico. Sobre el Jesús histórico. Publicado en una de las principales. Obras de referencias. Alojadas en cualquier universidad. Secular. Donde se estudió seriamente. El Jesús histórico. Para subrayar su punto. Dixon. Lanzó un desafío. Lúdico. Hace años. En la ABC. En Australia. Australian Broadcasting Corporation. Que aún no se ha cumplido. Se convirtió en la página. De su biblia. Si alguien encuentra. Un solo profesor. Titular de historia antigua. Clásica. O Nuevo Testamento. En cualquier universidad. Del mundo. Que no crea que Jesús vivió. Y esto lo encontramos en la página 41 del libro. La falta de tal profesor. No prueba. La existencia de Jesús. Pero Dixon cree. Que tal consenso. Obvio. De erudicción. Que coloca la existencia de Jesús. Fuera de toda duda. Debe contar para algo. No todo. Sino algo. El capítulo 4. Analiza. Como la academia secular. Ha estudiado a Jesús. Durante los últimos dos siglos. Y en la actualidad. Distingue tres búsquedas. De la erudicción. Histórica de Jesús. La gran mayoría de los eruditos. De hoy. Los terceros buscadores. Se acercan a Jesús. Como los historiadores antiguos. Se acercan a otras figuras contemporáneas de Jesús. El resto del libro. Presenta hallazgos clave. De la tercera búsqueda. Y su significado. Y si ustedes siguen este canal. Van a ver que hay una cuarta búsqueda. De Jesús histórico. Ustedes la van a poder estar viendo. Ahí arriba. Ahí en los comentarios. Lo van. No en los comentarios. Sí. Sí. No en las notas del video. Aquí arriba. Que van a salir. Aquí en YouTube. Van a poder ver el link. Donde yo doy. Tanto la tercera búsqueda. Y la cuarta búsqueda. Van a poder ver. Ahí. Lo que significa todo eso. El resto del libro. Presenta hallazgos clave. A la tercera búsqueda. Y su significado. Un hallazgo clave. Que es. Que los terceros buscadores. Dicen. Con confianza. Que los elementos centrales. De la vida de Jesús. Encajan. Con lo que se sabe de la vida. En Galilea y Judea. Del primer siglo. En el capítulo 5. Y esto también. Yo llamo. A que ustedes vean. La serie. Que he estado haciendo. Semanas antes. De que haga este video. Con respecto a Galilea. Tanto en el antiguo estamento. En el periodo. En el periodo intertestamental. Y ahora ya ese también. En el tiempo de Jesús. Y voy a seguir haciendo dos más. Así que yo les invito. A que vean esos videos. Para que así. Una vez más. Les va a salir. Aquí arriba. En YouTube. Les va a salir. La nota. Para que puedan ir. A ver. Esos videos. Un segundo hallazgo. Se refiere. A cómo se compara. El Nuevo Testamento. Con otros escritos antiguos. Capítulo 6. Los historiadores. Emplean tres pruebas básicas. Cuando. Cuando se escribieron. Qué fuentes anteriores. Utilizaron los autores. Qué tan bien conservados. Están los manuscritos. Dixon. Luego. Luego. Muestra cómo los evangelios. Y las cartas de Pablo. Se comparan favorablemente. Con los escritos sobre Alejandro Magno. Tercero. Las fuentes no cristianas. Hacen valiosas referencias. A Jesús. El capítulo 7. Mucha gente asume. Que estas fuentes. Son evidencia más objetiva. Que Jesús. De Jesús. Que el Nuevo Testamento. No es así. Como lo ven los historiadores. Esas fuentes. Fueron escritas. Mucho después. Del Nuevo Testamento. Sus comentarios. Sobre Jesús. Son breves. Y muestran poco interés. En el tema. No añaden nada. Al retrato de Jesús. Que se encuentra. En el Nuevo Testamento. Estas fuentes. Simplemente. Corraboran la muerte de Jesús. Bajo Pilato. Y otros hechos básicos. Sobre la vida de Jesús. En cuarto lugar. Los escritos de Pablo. Brindan valiosa información. Histórica. Cerca de Jesús. Y eso lo vemos. En el capítulo 8. Primero. En el capítulo 8. Es. Por lo tanto. Pablo. Una llave maestra. Para ceder a Jesús. Fueron compuestos. Dentro de los 20 años. De la muerte de Jesús. Se supone. Que el segundo testamento. Fue la primera carta de Pablo. Según los estándares. Históricos. Esto es excepcional. Además. Pablo. Hace numerosas referencias. De pasada. A cosas. De pasada. A cosas. Que Jesús dijo. E hizo. Tal vez. Más de 20 detalles históricos. Pablo. Aparentemente. Presume. Que sus lectores. Conocen. Las cosas que describe. Tal familiaridad. Es evidencia. De que los eventos. De la vida de Jesús. Circularon durante años. Y a través de los que. A través de lo que los hereditos. Llaman. Tradición oral. El resumen. Del evangelio de Pablo. En 1 Corintios. 15. Versículo 1 al 5. Es un ejemplo. De tradición oral. Que los historiadores. Creen que se formó. Dentro de los primeros meses. O años. De los hechos mismos. Dixon capta. La importancia. De este primer resumen. Esto es lo más cercano. A los eventos mismos. Que un historiador. Podría esperar. Página 128. A esto se le sume. La cita de Jesús. Por Pablo. En Hechos 20. 35. Donde se nos dice. Que Jesús dijo. Más bien aventurado. Es dar. Que recibir. Cosa que no encontramos. En los evangelios. Pero. Por lo que Pablo dice. Estaba. Muy sabido. De lo que. Los dichos de Jesús. En medio de los discípulos. Quinto. La arqueología. Juega un papel vital. En la investigación histórica. De Jesús. Capítulo 9. Varios descubrimientos. Confirman detalles. Mencionados en los evangelios. Su mayor valor. Su raya Dixon. Es validar. Las realidades culturales. De la Galilea. Y Judea. Del primer siglo. Tal como se describen. En los evangelios. La evidencia arqueológica. Deja pocas dudas. De que esta. De que esta región. Era completamente judía. Y eso es una de las cosas. Que. Por ejemplo. En mi. Ahora. Ahora. Domingo. Aquí en Australia. Domingo. 16 de abril. Yo hice. Y este video. Va a salir dos días después. Va a salir el 18. Pero yo hice. Un video. Donde una experta. Habla de que. Muchos creían que. Que el. Que Galilea. Era secular. O era más que todo. Por paganos. Y ahora la arqueología. Nos dice. Que no. Que. Era un lugar. Que. Que rivalizabas. A Jerusalén. Con su. Fervor. Religioso. Al judaísmo. Finalmente. Dixon. Examina la evidencia. De la resurrección. Capítulo 10. Los historiadores. Lo consideran. Un auténtico. Rompecabezas. Admiten que. El testimonio. Sobre la resurrección. Es temprano. General. Generalizado. Y creíble. Casi ningún erudito. Duda de que la tumba. Estaba vacía. Hombres y mujeres. Sinceramente. Pensaron. Que vieron a Jesús vivo. Los historiadores. Descartan. Las explicaciones. Naturalistas. Comunes. Por ejemplo. Los discípulos. Robaron el cuerpo. Jesús. En realidad. No murió. Las mujeres. Fueron a la tumba. Equivocada. Incluso. Frente a un testimonio. Tan creíble. Sigue siendo. Agnósticos. Al respecto. Dixon. Cita. A E.P. Sanders. Como alguien. Que habló. En nombre de muchos. Que los seguidores de Jesús. Y más tarde. Tuvieron experiencias. De resurrección. Es a mi juicio. Un hecho. Cuál fue la realidad. Que dio lugar. A las experiencias. No lo sé. Eso lo dice. En la página 159. 160. De este libro. Es tremendo. Porque. Sanders. Ha escrito. El mejor libro. Acerca de Jesús. Histórico. Que aún está vigente. El judaísmo. De Jesús. Jesús y el judaísmo. Más dicho. Jesús y el judaísmo. Y aún Sanders. Todo lo puede creer. Excepto. La resurrección. Mientras que. En otro video. Que voy a hacer en el futuro. Acerca de los puntos de vista. Con respecto a Jesús. Dentro de judíos. El día de hoy. Hay. Al menos. Uno o dos. De que creen. En la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque. La resurrección. Era parte de la creencia judía. Y Jesús. Era un judío. Tal agnosticismo. No es falta de evidencia histórica. No es realmente. Un problema histórico. Es. Filosófico y personal. Implica las creencias de fondo. De uno sobre el universo. Las experiencias de vida. Y las preferencias personales. Y a esto. Quisiera yo añadir. De que. Digamos. Antonio Piñero. Que es uno de los más conocidos. De habla hispana. Con respecto a. Que habla acerca de la resurrección de Jesús. Él quiere quitar la resurrección de Jesús. Del Jesús histórico. Que eso no. No está en la historia. Pero muchos historiadores ahora. Están tomando. De nuevo. La resurrección de Jesús. Como un hecho histórico. Que se tiene. Que es digno de ser estudiado. Simplemente. No es la excusa de decir. Que eso es teología. Ya no se puede dar. Es la metodología. Que ahora tenemos. Que nos. Fuerza. A hacer. Una investigación histórica. Acerca de la resurrección de Jesús. Entonces. Dixon concluye. Este capítulo. Con un suave desafío. Diría que la evidencia. De la resurrección. Es lo suficientemente buena. Como para justificar. Que los lectores escépticos. Tomen uno de los evangelios. Y lo estudien. Como un. Con una mente abierta. Y un corazón. En sintonía. Con la posibilidad. De que la figura. Descrita. En estas fuentes antiguas. No solo sea única. Sino que potencialmente. Cambie. La vida. Página 161. Y esto es bien importante. Porque muchos. De los que estudian. Jesús histórico. Estudian. Y la intención. Del texto. O la intención de Jesús. Es cambiar la vida. Pero estos personajes. Que leen. El texto histórico. Lo estudian. Y saben todo. Habido y por haber por él. Pero no cambian sus vidas. O sea. Pierden. La intención. De lo que Jesús vino a hacer. Y la intención. Por la cual se escribieron. Los hechos de Jesús. El libro de Dixon. Ciertamente. Tiene el potencial. De abrir. Muchas mentes. Que dudan. Este libro. Es. Excelente. Para aquellos. Que están. En la escuela dominical. Y aquellos. Que. Están. En primer año. De teología. Están en la. Nivel de licenciatura. Yo lo recomiendo. Yo creo que. Es buenísimo. Y. Y. Es una lectura. Amena. Y. Es una introducción. Es una introducción. A un tema. Más. Profundo. Del cual. Si ustedes quieren ver. Pueden ver los videos. Que yo he hecho. Acerca de Jesús histórico. Que ya iban a poder apreciar. De que. Ahí hay temas. Más profundos. Con respecto. Al Jesús. Histórico. Si estás interesado. En hacerte. Del libro de Dixon. O cualquier otro libro. Que he mencionado. En este video. En las notas. Podrás ver. Donde comprarlos. Y haciéndolo. Vas a poder. Aportar también. A este canal. Sin ningún. Costo extra. A ti. También te invito. A seguir viendo. Las notas del video. Donde verás. Donde encontrarme. En internet. Como también. Como ayudar. Este canal. Por medio. De Paypal. O Patreon. O haciéndote miembro. De este canal. Déjame un like. Suscríbete a este canal. Comparte este video. Y también. Deja tu comentario. Abajo. Para saber. Qué piensas. De este libro. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima.